Queremos salir a la liga, tenemos dos tristezas, sino únicamente felicidad y compartir con toda la gente que viene a la liga trabaja. ¿Cuándo es un poco de venir? ¿Vale? ¿Listo? ¿Listo? ¿Estamos? ¿Queremos regalarnos? No llegas. No llegas, no llegas. No llegas, no llegas. ¿Listo? ¿Cuándo me puso en la que está? ¿Tú no vas a estar? Regala, por favor. Señora, regalamos a mano viejas, ¿ok? ¿Dónde estará mi amor? ¿Por qué no llegué? Esto se llama el carretero 7-7. ¡De las grandes producidas musicales! ¡De las mejores acciones de Dios! ¡De los grupos! ¡Soy! ¡Tengan! ¡De los de la mano! ¡Quieres más de las venidas! ¡Por los cuales hijos se les reconozcan la estafa! ¡En ese lugar que hacen! ¡En la ciudad del aniversario! ¡Ven a la estrella que reciben! 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 ¡ ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!